Cuando tú me miras a mis ojos linda Esa es tu boqueta que me gusta mucho Cuando tú me miras a mis ojos linda Esa es tu boqueta que me gusta mucho Sabes tú me quieres y yo te quiero tanto Es la canción dedicada a amor Sabes tú me quieres y yo te quiero tanto Es la canción dedicada a amor Sabes tú mirada yo me enamoré Sabes tú en los ojos yo me enamoré Sabes tú mirada yo me enamoré Sabes tú en los ojos yo me enamoré Y yo voy caminando hacia el amor Escribo canción dedicada a amor Yo voy caminando hacia el amor Escribo canción dedicada a amor Cuando tú me miras a mis ojos linda Esa es tu boqueta que me gusta mucho Cuando tú me miras a mis ojos linda Esa es tu boqueta que me gusta mucho Siente originales Siente originales Siente originales Cuando tú me enamoré Cuando tú me enamoré Esa es tu boqueta que me gusta mucho Cuando tú me enamoré Cuando tú me enamoré Cuando tú me enamoré Siente originales Sabes tú mirada yo me enamoré Sabes tú en los ojos yo me enamoré Sabes tú mirada yo me enamoré Sabes tú en los ojos yo me enamoré Yo voy caminando hacia el amor, escribo canción dedicado a amor Yo voy caminando hacia el amor, escribo canción dedicado a amor Sabes tu mirada, yo me enamoré, sabes con tus ojos, yo me enamoré Sabes tu mirada, yo me enamoré, sabes con tus ojos, yo me enamoré ¡Suscríbete al canal!